Nos informaron que el concierto del Chido se realizará en un lugar llamado Uma Marca. Cancelaremos el espectáculo. Entren en la sala y acaben con todo. Ojo al disparar, la zona está plagada de civiles. Veo un arco por el vertedero. Desplegando dron. Acabo de ver a uno con subfusiles. Mi tres son multitud. Veo a un objetivo que lleva a subfusiles. Acabo de ver a uno con subfusiles. Diez vistos. Veo a un objetivo que lleva a subfusiles. Colocaron unas alarmas. Aquí hay paneles de luz. Bien, pues calculo que van 15 tipos. Acabo de ver a uno con subfusiles. Veo a un francotirador. Ya van 20, marcando un capitán. Aquí vamos. Parece que el cártel mandará provisiones. El avión tiene combustible y está listo. Ya conoces el viejo refrán. Si la vida te da aviones de suministro, los obtienes y se los das a tus amigos rebeldes. ¿No es así? No se vale descansar. Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona. Ahí van las ubicaciones enemigas. Voy a la ubicación. Tengo al objetivo. Buscaré una buena ubicación. Voy a una ubicación mejor. Sí. Objetivo marcado. ¿Listos para disparar? No, no. No. ¡Suscríbete al canal! 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 Recibido, ya voy. La verdad es que hay un machido, tres mujeres, en todas partes, con respeto, con el sobrenatural, y seguro que no es cierto. Diciendo que no son de mujer, no están las más hermosas plebitas, la verdad es que no me atrapaste. ¿En serio? ¿Qué sería? ¿Qué era lo que había hecho? Yo diría que las mujeres más bonitas que hay en mi vida son las de Culiacán. No quieres ofender a tu madre, ¿verdad? Ella es de Culiacán. Drona en vuelo. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. ¿Qué chingamos de esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. ¡Lady! Puedo ver a otro objetivo. Tengo el objetivo. Buena puntería. Limpiamos y nos largamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, adiós a los altavoces. No es por nada, pero siempre pueden comprar unos nuevos. Pero el chido no se podrá comprar unos huevos nuevos. En cuanto se entere, correrá a casa con la cola entre las patas. Oigan, aquí hay una caja de armas. Esto me viene bien. Yo piloteo. Listo. Yo piloteo. Yo piloteo. Yo piloteo. Yo piloteo. El inigualable, el único, el chido y su banda de ladrones actuarán en directo en una marca una sola noche. Y como leonero del hombre de negro de Santa Blanca, tendremos a la sensación del hip hop internacional, la mala hermosa. En la página oficial de la plaga encontrará... Otra madre. De la venta de entradas, un pachangón boliviano. ¡Esto es ese vato! Radio Santa Blanca. Radio Santa Blanca, con DJ Perico. ¡Se levantó loco! Aquí hemos terminado que los rebeldes envíen a un equipo a buscar los suministros. Van a llevar el famoso auto del chido a una marca. Vamos a darle una vueltecita para destrozar su credibilidad. A ver qué les parece a sus fans. A ver qué les parece a sus fans. A ver qué les parece a sus fans. ¿Qué les parece a sus fans. ¿Qué les parece a sus fans? ¿Ahí? Veículo espolta destruido. Quedo hecho un desastre. ¡Vamos! Quieren pelear. ¡Listos! ¡Fuego! 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 Afirmativo. Iniciando ataque. ¡Fuego! ¡Fuego! Recibido. ¡Fuego! 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 Por aquí veo a un capitán Marcando un capitán Por Dios, ha venido media Bolivia Que bien que arriesgamos nuestras vidas Para destruir todo el material promocional Tal vez habría venido alguien al concierto He pisado una torreta Por aquí veo a un capitán Ya llevamos 15 Objetivo avistado Marcando un capitán Los rebeldes harán un reconocimiento de la zona Están en alerta Disparando al enemigo El teniente quiere salir corriendo Despedir esfuerzos a los rebeldes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no. No, no. No, no. Por aquí veo a un capitán. Marcando un capitán. Objetivo marcado. Apunten con mucho cuidado. Por aquí veo a un capitán. Puedo ver un objetivo. Está rodeado de civiles. Evisado un poco cero. Calculo que van 15 tipos. Objetivo marcado. Está cerca de unos civiles. Marcando un capitán. Les pedí un reconocimiento a los rebeldes. ¿Qué? Voy a la ubicación Necesito un sitio mejor Entendido, objetivo marcado Necesito una ubicación mejor Recibido, objetivo señalado Objetivo eliminado Entendido, allá voy Voy a buscar un buen ángulo Objetivo señalado Ya tengo el objetivo Eliminado Objetivo señalado Recibido, ya voy Ya veo al objetivo La. la. Gracias por ver el video. Voy a la ubicación. Buscaré una buena ubicación. Entendido. Entendido. Objetivo marcado. Recibido. Objetivo señalado. Estoy listo. Objetivo abatido. Estar en el escuadón. En torno de alma. Y en la vida de Dios. Ya hay que pasar un hueco y para sobrevivir. Ya no importa nada. No hay que tocarse el corazón. Y siempre que se dedica a ver a chica. No hay que tocarse. Ojo con los civiles. No queremos matar a alguien por accidente. No queremos matar a alguien por accidente. Recibido. Ya voy. Necesito una ubicación mejor. Ya veo el objetivo. Voy a una ubicación mejor. Sí. Objetivo marcado. Listos para disparar. Voy a ponerme en posición. Estoy listo. Abriendo fuego. Se ven un poco molestos. El teniente se escapa. Listos. Disparen. Entendido. Nos están teniendo las opas enemigas. Nos están atacando. Carajo. Nos vieron. ¿Y qué le disparaste? ¿Qué chingados esperas? A partir de la madre con todo. Vamos a enseñarles quién manda. Disparen. No. 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 Estos mausoleos no son gran cosa comparados con los otros Santa Blanca lo hace para sus narcos Tengo un égolo bastante grande como para querer algo así para cuando muera ¿Qué eres, de los Sil? Porque no conozco a nadie de las Fuerzas Especiales que necesite algo así No te muevas, estoy en camino Voy a ver fuego Despedí a los rebeldes que nos manden un vehículo ¡Chingado! ¡Soy el chido culero! ¡Espabilen! ¡El sueño les cortará la cabeza y se cagará encima por esto! ¡Cierra el pico, hombre! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Me arrancas de mi espectáculo, de mis fans Me haces caminar Y ahora me maltratas de esa forma ¡Vete a la verga, güey! El sueño te meterá una bazooka por el culo y la dejará ahí Ni la disparará ¡La dejará ahí! ¡Porque será incómodo para ti! Hablas mucho del sueño, pero no está aquí Solo estamos nosotros, nos perteneces No pertenezco a nadie ¡Soy el chido! Sí, ya lo sabemos, compa ¡Aquí están las armas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Fuey! ¡Fuey! ¡Aquí están las armas! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Madre! ¡Fuey! 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 ¡Madre! ¡Ya vayó, madre! ¡Aquí están las armas! ¡Las salen! ¡La doy! ¡No digo verdad! ¡Mierda! 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 ¡Galois! ¡Vadió, Berga! ¡Galois! ¡Vadió, Berga! ¡Galois! ¡Vadió, Berga! ¡Mierda! ¡Galois! ¡Madres! Hola, caballero. Un gusto conocerlo. ¿Le ofrezco algo? ¡Estoy arrestado, huerca! ¡No he quebrantado ninguna ley! O sea, solo interpreto canciones festivas que reflejan las vidas de los mexicanos de la clase obrera. Leí la reseña. El sueño la pagó. Pero no, por eso no es verdad. Me encanta el nuevo videoclip de La Plebe anda alterada. Y el remix de DJ El Paso es una chingonería. ¡No mames! ¡Eres fan! ¿Cuál es tu canción favorita? ¡Te la cantaré! ¡En serio! Y entonces me sacarás de aquí. Abusamos de la medicina probablemente sea mi preferida. Pero la de narcos heridos. En la que el narco acaba balaseado en la calle. Esa la pondremos en tu funeral. ¡Sí, a huevo! ¡No! Espérate. ¿Qué acabas de decir? Sé que no eres un asesino como esos pendejos. No eres sicario. ¿A ti te disparó? No, es un angelito. Ni siquiera ha soltado una palabrota. Solo eres un artista cantando sobre el sufrimiento de la clase obrera mexicana. Santa Blanca te obligó a venir a Bolivia en contra de tu voluntad. ¡Así es! ¡Me obligaron! ¡Yo ni siquiera quería venir! ¡Bolivia! Puedo protegerte. Puedo mantener esa melosa voz lejos de las prisiones de la CIA. Y puedo alejarte de los cárteles. Y hasta puedo recuperar tu auto. Pero tienes que cantar. Tienes que contarme todo lo que sepas de todos en Santa Blanca. Pues consigue una pluma. Y un montón de papel. Y me han hecho una mujer muy feliz. Me asusta un poco que estés tan contenta. Sabes que secuestrar al Chido y robarle el auto no hará que pare la música. Nada puede parar esa música. Pero el Chido nos dará información sobre cada lugar teniente de Santa Blanca que alguna vez le haya pedido un autógrafo. En cuanto la gente sepa que es un soplón, y te aseguro que se sabrá, su reputación y la de Santa Blanca se irán a la mierda. Es un momento histórico para los narco corridos. Estoy muy orgullosa de ustedes. Seremos los primeros agentes que haremos historia en la música desde la balada de los boinas verdes. Mientras no empiecen a cantar. Mientras no empiecen a cantar. ¡Oprobio! ¡El mundo entero te condena! Alguien ha filtrado la historia de Ramón. Aún sin pruebas, el daño ya está hecho. Ayúdame, padre. Nadie puede ayudarte. No puedo hacer nada por ti. Escúchame, VGT. ¿De verdad crees que podría hacerle daño a un niño? Arriesgarme a perder el trabajo de mi vida por un poco de dinero. ¿Eso es lo que crees? No, no, no lo creo. Bien. Celebrarás una misa. Invitarás a las personas más poderosas e influyentes de Bolivia. Y me defenderás de todas esas mentiras. Jura por la santísima muerte que todo lo que han dicho es falso. ¿No vas a asistir? No. Tengo que ocuparme de unos asuntos. No. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video